Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jan y en el vídeo de hoy os traigo un método más para poder ganar dinero en lo que son páginas de servicios digitales de freelancer, tales como las que ya hemos venido conociendo de otros vídeos del rollo de Fiverr, People Per Hour, Upwork, Seoclerks, Freelancer y demás, ¿no? Y bueno, pues el método de hoy es muy sencillito y no se requiere de ningún tipo de habilidad, ¿vale? Ya que a día de hoy existen páginas que a base de un par de clics nos dan prácticamente el trabajo hecho y nosotros pues podemos cobrar por ello. Lo complicado de esto, como siempre, es conseguir a esos compradores, pero lo que es realizar el servicio en sí es muy facilito. Y bueno, si quieres aprender algunos tips para conseguir más ventas en Fiverr, te dejo este vídeo por aquí arribita con varios consejos que te ayudaron a posicionar y conseguir más ventas en tus servicios como freelancer digital. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, el servicio que os traigo en el día de hoy se trata de los códigos QR, que son estas imágenes extrañas que escaneamos con el móvil, les echamos una foto y nos llevan a algún sitio web o aplicación o lo que sea, ¿no? Con tan solo hacerles esa fotografía. Lo que vamos a hacer es crear estos códigos y venderlos por 5 dólares o por lo que queramos, pero normalmente se están vendiendo a 5. Y si no sabes cómo hacerlos, pues no te preocupes porque en este vídeo te enseñaré cómo y dónde podemos hacerlos con un par de clics. Bueno, si venimos a Fiverr, vamos a ir a buscar servicios y vamos a poner QR Code, código QR, ¿vale? Y veis que aquí me salen diferentes geeks, hay gente que está haciendo exactamente lo mismo de lo que vamos a estar hablando y vemos que a su vez también podemos personalizar con logos de empresa, cualquier nombre que queramos poner o imagen, ¿no? Con lo cual vamos a poder personalizarlos de la manera que lo quiera el cliente, ¿vale? Se pueden cambiar los colores y demás. Yo, la verdad, he mirado unos cuantos de estos y, mira, fijaos, este, por ejemplo, tiene 33 a 4,76 euros, que son 5 dólares, pues hacer la cuenta, ¿no? O sea, venderse, se vende. Este tiene 11, 67, 32, o sea que obviamente ventas hay, ¿vale? Una cosa es que unos tengan más suerte que otras y posicionen más, pero las ventas y la demanda están ahí. Fijaos, esta de aquí, 34, ¿vale? Y veis que simplemente lo único que están haciendo son códigos QR, que es que son muy facilitos de hacer. Lo único que vamos a necesitar es una página web en la que le vamos a poner nuestro logo o nuestro texto, lo que así quiera nuestro cliente y listo. Este, por ejemplo, crearé tu código QR, 17 gigs a 4,76 euros. Ya veis que, o sea, que simplemente tiene esto. Aquí lo ha cambiado de color, que también veremos cómo hacerlo y ya está. Ese es todo el trabajo que vamos a hacer y con la página que os voy a enseñar a continuación vais a ver que es muy facilito. Aquí tenemos fotos de los clientes que ya lo han pedido, o sea, que no tiene ninguna complicación. Lo complicado de Fiverr, lo digo una y otra vez, es saber posicionarse y empezar a hacer las primeras ventas, pero una vez haces las primeras ventas, esto ya es como una bola de nieve, ¿vale? Que se va haciendo más grande y lo demás va llegando solo. Aprovecho para decir que si alguno de mis suscriptores o si no estás suscrito pero estás viendo este vídeo y sabes inglés, en el enlace de la descripción te dejo un curso por no llegar a 10 dólares. Es un curso de Fiverr en el que te enseña todavía más trucos para posicionar y hacer más gigs y más ventas dentro de lo que es esta plataforma, ¿vale? No obstante, si no te quieres gastar dinero siempre puedes echarle un ojo al vídeo que ya os traje que os he dejado anteriormente por arriba para que veáis esos consejos y tips personales para que os ayuden a posicionar, ¿vale? Recuerdo que tengo una entrevista pendiente con un chico que empezó en Fiverr a raíz de ver mis vídeos y bueno, es que ya vive de eso. Y quería haberle hecho esta entrevista pero ahora con mi viaje a España pues como que se me ha torcido todo un poco. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo los vamos a hacer. Bueno, la página que vamos a utilizar es esta de aquí, unitag.io barra qrcode, ¿vale? Aquí hago zoom para que la veáis, unitag.io barra qrcode. Esa es la página. Y bueno, saldrá esto. Y esto es muy sencillito de utilizar, solo tenemos dos pasos. Este es el paso número uno en el que nos pide que pongamos una url que es la dirección. Esta es la dirección url, ¿vale? De cualquier cosa que hagáis, esto que está en esta barrita es la dirección url. Y eso es lo que vamos a poner aquí de ese producto o lo que sea que nosotros queramos crear en este código qr. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a coger este vídeo mío de YouTube. Voy a coger... ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy yo. Ya, 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 un poquito. Voy a coger el código url, lo copio y simplemente lo voy a pegar aquí, ¿vale? Le doy a confirmar y listo. Ahora, si queréis, podéis hacer pausa en este vídeo. Y si tenéis cualquier aplicación de lector de QR en vuestro teléfono, echarle una foto y veréis que se lleva directamente a mi canal de YouTube. Que si no estás suscrito, pues aprovecho para decirte que una vez llegues le des al botoncito porque todas las semanas, o la mayoría de las semanas, subo un vídeo como este en el que te enseño técnicas y métodos para ganar dinero. Bueno, aprovecho también para decir que si os interesa esto de ganar dinero por internet, en la descripción de este vídeo o en el primer comentario fijado tendréis un enlace a mi recomendación número uno favorita, ¿vale? Que yo personalmente utilizo y es la que más ingresos me está generando a día de hoy. Así que si os interesa trabajar desde casa sin tener que hacer estos logos o posicionar en Fiverr, echarle un ojito. Y bueno, aquí lo podríamos dejar así en el paso número uno, bajaríamos el código UR, le daríamos a Siguiente y Descargar. ¿Veis? O podemos personalizarlo, ¿vale? Que es el paso número dos. Aquí podemos cambiar los colores. Vamos a ponerle, por ejemplo, un rojo o rosita. Y podemos ponerle colores en sombra. ¿Veis? Que vaya más degradado. En diagonal, en vertical. ¿Veis cómo va cambiando la dirección de ese degradado del morado al rosita? También podemos ponerle una imagen, ¿vale? Que esto es muy interesante, sobre todo si los vais a vender a empresas en Fiverr. Podemos subir un logo o cualquier cosa. Vamos a ver lo que tengo yo por aquí. Bueno, esa por ejemplo, porque ahora mismo no sé qué subir, es una flecha. ¿Veis? Y ya me sale en forma de flecha, para que no sea esa imagen cuadrada que todos conocemos. Aquí podemos jugar con el contraste y el brillo. O ponerle simplemente un color, ¿vale? Bueno, en el apartado de templates tenemos ya cosas que están así prediseñadas y vemos que nos salen las redes sociales principales. Y esto, ¿para qué sirve? Pues, por ejemplo, supongamos que el cliente nos ha pedido que le hagamos un código QR para una página de Facebook. Pues podríamos utilizar este, ¿vale? ¿Alguien nos lo pide de Twitter? Pues tenemos esta plantilla ya prediseñada, ¿vale? Simplemente tendríamos que poner aquí su URL y ya está. Ya tendríamos personalizada esa QR para él. Para Pinterest, para Word, para canales de YouTube, Instagram, en fin. Vamos a elegir, por ejemplo, este. Aquí en el apartado de look tenemos lo que son las formas, ¿vale? De estos formatos, estas imágenes, ¿no? Geométricas, si la queremos cuadrada, si la queremos en diamante, si la queremos con redonditos, ¿vale? Veis que podemos hacer diferentes cosas. Y esto, pues, también. Si lo podemos hacer más clarito, medio... ¿Veis? Esto es para charlar de rato y, pues, hacer lo que más os guste. Más personalizado en función también a las características que os haya dicho el cliente en Fiverr, ¿vale? En Fiverr o en cualquier otra página, ¿vale? Os he mencionado algunas al principio. Podéis echar para atrás este vídeo porque no solo existe Fiverr. Hay muchísimas páginas como estas en las que podéis probar y ofertar estos servicios de código QR. Bueno, aquí en Logo es lo que os comentaba. Podemos subir una imagen, ¿veis? Y, por defecto, me la deja en el centro. Aquí me dice automático o manual. Si le damos a manual, podemos moverla, ¿vale? Y también podemos cambiarle el tamaño. Vaya, en este caso no me deja... Así, ahora. Y podemos jugar con... Donde queremos ponerla, el tamaño y demás. Y aquí lo que podemos hacer es quitarle el fondo. ¿Veis? Ya la tenemos. De esta forma lo podéis personalizar con el logo de la empresa o lo que queráis o lo que os pidan. Aquí en Ojos podemos cambiar colores, ¿vale? Que son estos de aquí al lado, de los laterales. O sea que, como veis, hay un montón de opciones de personalización. Y aquí es un apartado que me gusta mucho, que es cómo queremos hacer la sombra y ese color de fondo. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ponerle en vez de en blanco que sea un color amarillo. ¿Vale? Y veis que ya nos lo ha customizado con un fondo amarillo. O podemos ponerle también una sombrita. Y, por último, aquí cambiar lo que es el dibujo o esa plantilla, ¿no? Si volvéis a Colors y le damos aquí a la flecha que hemos subido, veis que me ha dejado poner las dos imágenes. Una de fondo y en medio lo que es ese logo de empresa. Con lo cual no tiene por qué ser cuadrado o sin más, ¿vale? Podéis subir varias imágenes y ir jugando con ellas. Así que nada más. Esta es la web. Os la dejo aquí para que le echéis un ojo. En principio es gratuita, con lo cual podéis empezar a hacer vuestros primeros diseños. Y luego, pues obviamente tiene un coste. Como todo emprendimiento. Antes de que me deje alguien en los comentarios. Pero es que hay que pagar. Pues obviamente todo, cualquier emprendimiento, negocio o servicio que vayas a hacer con internet vas a necesitar de unas herramientas. Yo siempre intento traerlas gratis. Pero en este caso no hay programa de QR, al menos que yo conozca. Y desde ya digo que yo no soy afiliada de esta página, ¿vale? Yo no gano ningún dinero. Así que simplemente es mi recomendación porque funciona muy bien. Y es una idea más para que podáis hacer ofertas en Fiverr si no sois pues muy expertos quizás en lo que es diseñar logos u otras cosas de Fiverr que sí que requieran más conocimiento, ¿vale? Este tipo de servicio no requiere de absolutamente ningún conocimiento. Simplemente es venir a esta web y hacerlos. Así que mi consejo es empezar a utilizar esta web de manera gratuita. Y que si os va bien en Fiverr pues ya tendréis tiempo de comprarla, ¿vale? Así que nada más por hoy. Aprovecho para decir que el próximo domingo estoy de viaje a Estados Unidos porque se me han torcido muchísimo las cosas y ya debería de haber vuelto pero sigo en España. Con lo cual probablemente suba el vídeo o el sábado un día antes o el lunes un día después o dos porque llegaré muy cansada. Así que nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si estáis interesados en hacer dinero pues ya sabéis apuntados a mi canal Global Jam y que os quiero mucho a todos y que tengáis un gran fin de semana. Un besito.